Hola, soy el Antimalta, os conocen Castelllí, hemos venido a probar la nueva Uswarna Nudan 200. Y bueno, qué deciros de ella, me ha gustado mucho, porque a simple vista parece que te quedes sentado un poco hacia atrás, pero una vez estás encima de ella, el mismo asiento te obliga a estar bastante encima del manillar. El embrague, por ejemplo, me ha gustado mucho, tiene un tacto muy agradable, normalmente este tipo de motos llevan un embrague hidráulico, esta versión lleva un embrague típico de cable, mientras te da mucho tacto a la hora de reducir marchas. La apodemia frenada es exagerada. El freno es muy bien, muy suave, sin que baje para nada el tacto de freno. Al principio me ha costado un poco adaptarme a lo que sería el primer tacto de gas, pero poco a poco me he adaptado fácilmente. Tiene un tacto de gas al principio no agresivo, pero sí que te tienes que acostumbrar a él. Y luego toda la entrega de potencia es muy suave, es muy lineal. Es una motos que tiene 100 caballos, pero la potencia la entrega muy fácil, muy plana. El retorno de la suspensión es muy progresiva, muy estable incluso dentro de la curva. Normalmente es difícil que el conjunto te ayude a girar. La moto en medio de las curvas, aquí las curvas son muy cerradas y en medio te ayudaba a girarla. En carreteras muy reviradas es una moto que siempre será fácil de llevar, gracias a esta curva tan plana. La moto en medio de las curvas, aquí las curvas son muy listas. Los equipamientos extra hacen que se note, son unos pequeños detalles que hacen de una moto normal a una moto que realmente tiene algo más. La moto en medio de las curvas, aquí las curvas son muy listas.